Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Fordo Regalón Platita, platita, con el Minuto Regalón, pon atención a nuestros comerciales Y la estrella del programa, la parodia del Campeche Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar Estamos desde Heredia, desde el Pinto Multicolor Aquí estoy, con mi guitarra, para armar el vacilón Y estamos desde Heredia, desde el Pinto Multicolor Donde llegar, ya es ganar, donde llegar, ya es ganar Yo traigo mi guitarra, para ponerle sabor Y estamos desde Heredia, desde el Pinto Multicolor Fandulando Muy buenas tardes tengan todos ustedes De verdad que es un placer, estamos desde aquí, de Heredia Heredia está contento Porque ya se hizo realidad El Pinto Multicolor Ya está acá, abierto para toda la gente que quiere venir a distraerse A pasar un momento relax Así es Campechito Oiga, oiga mi amigo Bingo tradicional de Heredia Estamos abiertos de dos a diez De lunes a jueves, viernes y domingo Hasta las dos de la mañana Terminales de Bingo Y el restaurante Campeche Las veinticuatro horas Si a usted le da hambre Y vienen para Heredia, ¿a dónde tiene que ir a comer? Acá, el Pinto Multicolor ¿Dónde está ubicado? En el portador norte De la iglesia central, acá en Heredia Así es, está entre la municipalidad y la Casa de la Cultura Papito en el puro, puro, puro centro Puro centro de Heredia Oye, te voy a contar Campeche Cuando usted tenga que comer a las once de la mañana Yo lo invito a estar en un lugar especial De bingo, dulce a dos treinta Oiga, mujer Tres mil colones No, no, es en serio Tres mil colones ¿Estás vacilando o es en serio? No, no, es en serio ¿Sabes dónde es eso? ¿Dónde es? En el Pinto Multicolor de Heredia Oiga, tenemos ocho opciones diferentes de comida en este bufet Con barra ensalada A su gusto Postre fresco Y refill del fresco Con un costo de tres mil colones Sí, mi amigo, tres mil colones Para que usted venga a degustar Aquí en el bingo Bingo Multicolor Seguimos desde el bingo Campeche ya está esperando Marque veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés Marque veintidós, veintidós, veintitrés Que queremos hacerles su parodia Marque veintidós, 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 veintidós